Caí del cielo Caí del cielo, caí por ciego Por no querer ver lo que frente a mí pasaba Hoy caí al suelo, ¿dónde estás? Porque el que hace menos siempre sufre más Caí del cielo para ahogarme en este mar Y yo no lo sabía como no imaginaría Si éramos dos Ya no serviría ver el sol todos los días Si no somos dos No hubo vacío, no sentí frío Me desperté con las rodillas al ombligo No duele nada del lado externo Pero no hay algo que no me duela por dentro Es que no pude ni pelear Porque el que hace menos siempre sufre más Caí del cielo para ahogarme en este mar Yo no lo sabía como no imaginaría Si éramos dos Ya no serviría ver el sol todos los días Si no somos dos Si no somos dos Ya no serviría ver el sol todos los días Si no somos dos Si no somos dos Si no somos dos Si no somos dos